No es fácil hacer el camino solo. No es fácil. Solo no se llega a nada. Hay que hacer amigo, hay que confiar en la gente, hay que hacer las cosas bien y el equipo lo que suma. ¿Qué decir vos? ¿Necesitas un productor? ¿Necesitas alguien que te diga que esto sí, esto no, que esto va por acá? Obvio, todo un equipo. Siempre hay que tomar consejo. Aprender y enseñar. Porque yo puedo aprender de un pibito de 10 años y le puedo enseñar a un pibito de 10 años. Y capaz que vos decís, el pibito de 10 años y yo soy el que le tienen que enseñar. Pero yo capaz que al pibito de 10 años le aprendo muchas cosas. Aprendo muchas cosas de un pibito de 10 años. ¿Estás aprendiendo algo ahora? Siempre estoy aprendiendo. ¿Pero qué? Todo, de la vida, todo. Siempre valoro los consejos, escucho los consejos, hasta de vos, ¿me entendés? Estamos acá hablando y a mí me queda algo. Algo tuyo me queda. Y yo me lo guardo, calladito la boca. Y el día de mañana lo tengo presente. Está bueno eso. Está bueno que lo digas. Porque aparte un poco el objetivo del podcast este, de estas charlas, es eso. Y bueno, yo te diría que yo te re en pedo. Y quedamos por acá, amigo. Quedamos por acá. Vete, vamos arriba. Peque, muchísimas gracias por venir. Sin palabra, amigo. Pero bueno, un placer. Y bueno, nos veremos en la próxima con más info, con más música. Con ganas de escuchar a ver hacia dónde va el Peque 77. Ya sabes. Y le quiero mandar un saludo, acá, directo a la cámara, para mi madre, para mi padre, para todos mis compañeros, para el Gonza, para el Agus, que está allá, se los mando de acá, para el Nico, que no anda a saber dónde lo está viendo. Y para toda la gente que me rodea y toda la gente que está conmigo, le mando un saludo muy grande. Peque 77, ya tú sabes, y más que Peque 77, Facundo se veré siempre para adelante. Siempre para adelante, siempre la buena vibra. Y le mando un saludo también a toda la gente que está intentando superarse. Métanle para adelante, minero, que en la vida nadie es imposible. Ya sabes. Me despido con esta. Chao. Vamos, bro. Qué bien, vos. Qué bien.